Hola a todos, buenas rutas, sean bienvenidos a otro capítulo y hoy día hablaremos de mis botas Goldin LS2. Les contaré mi experiencia con ya varios meses de uso, además hablaremos de las certificaciones, la marca LS2 y por qué es tan importante saber interpretar estos números a la hora de elegir calzado para motocicleta y la verdad de por qué elegí estas botas. Todo aquí y ahora. Gracias por ver el video. Hace un tiempo atrás les hice un vídeo hablando sobre la importancia del calzado a la hora de ir en motocicleta. Ahí aproveché para comprarme estas botas. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo acá arriba el vídeo. Échale un vistazo. De toda la gama que podía tener en ese momento los locos por las motos, investigando encontré la joyita de estas botas. Cuando tuve la oportunidad de comprarlas, las elegí a ojos cerrados y básicamente fue por la marca y sus certificaciones. Fundada en 1990 por Arthur Liao en China, quien inició como un fabricante de cascos para otras marcas, comenzó su negocio con una inversión de sólo 350 euros. Una persona y una pequeña casa en China. Al tiempo se suma a su hermano, Paul Liao. Dejan de hacer cascos para otras empresas y crean Liao System y nace LC2. Con miles de empleados y fábricas en todo el mundo, su sede principal está en España, siendo la fábrica productora de cascos más grande del mundo, creando más de 2 millones de cascos al año. Y además fabricando para otras marcas europeas, bien conocidas la verdad. Pero sobre todo, posicionándose como una marca líder en equipamiento para motocicletas. Estas son unas botas con la más alta certificación europea. Esto es muy importante a la hora de pensar o buscar el equipamiento para motocicletas y en específico el calzado. En general, en la página de los productos siempre van a estar las especificaciones técnicas y también nos van a dar índices de cuál es su homologación o certificación. Y en este caso tenemos la norma europea 13.634 con su modificación en 2017, que en este caso también nos da las características de la certificación. Ojo que esta etiqueta muchas veces la encontramos también al interior del calzado, del calzado realmente certificado. Cabe destacar que en la normativa aparecen estos cuatro números en donde van desde el 0 al 2. El primer 2 que vemos acá corresponde a si el calzado es de nivel 1 si sólo llega hasta el tobillo o de nivel 2 que ya nos puede cubrir la canilla o espinilla como se le dice en algunos países. Si sólo es una zapatilla va a decir aquí número 1. En este caso las botas Gobind son nivel 2 ya que nos entrega una protección semirrigida. Nivel 2. La segunda cifra corresponde a una prueba que se realiza de fricción en donde se divide la bota en zona A que correspondería a la suela, puntera y talón y la zona B que corresponde a todo lo demás de la bota. Se realiza una prueba de fricción en donde se ponen a prueba los materiales y dependiendo de la duración que tengan si éstas realmente protegen o realmente están certificados. El nivel 1 corresponde a que la bota en la zona A sólo aguantó 1.5 segundos y en la zona B aguantó 5 segundos. El nivel 2 es que en la parte A de la bota la bota tuvo una resistencia de 2.5 o mayor y en la zona B de 12 segundos. Esto quiere decir que cuando nos caemos lo primero que hacemos es ir raspando el material. Se entiende que un calzado normal sólo dura milésimas de segundo. Ni siquiera alcanza un segundo. Entonces la verdad con 1.5 en adelante estamos bien. Pero en este caso las botas LS2 Gobind tienen puntuación máxima con 2. Nivel 2. La tercera cifra corresponde a la certificación de corte. Muchas veces cuando nos caemos te puedes topar con una verma o un trozo de metal o derechamente con otro auto puedes recibir algún corte por algún metal. Se realizan pruebas en las botas. Se dejan caer desde una altura determinada. Dependiendo de cuánto se entierra la cuchilla en la bota y cuál es su nivel real de protección, se le entrega entre 0 y 2. En este caso las botas Godin recibieron máxima puntuación. Nivel 2. Y la última cifra corresponde a la compresión lateral de la bota o rigidez transversal. Muy importante a la hora de sufrir un accidente porque muchas veces es hasta nuestra propia moto la que nos puede dejar atrapado el pie. Para realizar esta prueba se coloca la bota en una prensa y se le va aplicando una cantidad determinada de kilonewton. Lo cual va presionando la bota y dependiendo de eso nos da el nivel 1 o 2 de certificación. En este caso adivinen que las botas Gobi LS2 tienen certificación máxima. Mientras decía todo esto estoy con un calcetín pero bueno no anda nadie. Creo que un dato no menor es que son súper cómodas para colocarse. No es mucho problema solo ajustas, subes el cierre y ya está. 10 de 10. Si tuviera que resumir mi experiencia o contarles a ustedes realmente lo que ha sido mi experiencia con estas botas yo creo que es seguridad y confort. Seguridad porque les voy a ser muy sincero. Me pasa que creo que nunca más pude manejar de la misma forma que cuando tengo botas. Me siento mucho más seguro, me siento mucho más confiado y eso se ha notado mucho a la hora de prevenir accidentes o inclusive ir un poco más claro en la pista. En dos palabras, comodidad y seguridad. Sí, es verdad. Ojo que estas botas según la página son sólo para invierno, primavera y otoño. Pero pasa que vivo en una zona costera en donde un día hace frío, al otro día hace calor. Así que la he usado todo este tiempo y siempre ha sido muy grato tenerla. Muchas veces nosotros preferimos en Chile comprar la moto y una chaqueta y guantes antes del calzado y yo creo que el calzado es fundamental. Mucho de la moto está en las piernas, así que dentro de esa lógica, claro que te van a servir tener unas botas. Cuando preparé la investigación para este capítulo, de verdad me sorprendió mucho más la marca del S2. Muy bien ahí. Están haciendo las cosas bien. Sobre todo porque uno puede encontrar productos buenos, bonitos y asequibles. Yo las botas las he usado harto, las he probado mucho en diferentes ambientes para hacer este vídeo. Hice la prueba del agua para ver cuánto se pasaba y la verdad sé que nada es totalmente impermeable, pero después de jugar un buen rato nunca se me mojaran los pies. Así que si me preguntan a mí, totalmente recomendadas estas botas. En mi experiencia, un buen producto. Es por eso que me decidí hacer este capítulo con ustedes hoy día. Además de saludarlos en este año 2024, muchas gracias a todos los que están ahí, muchas gracias a los que vayan a dejar sus comentarios, gracias a los que están suscritos hace mucho rato y a los que se están suscribiendo al ver este vídeo. Creo que la mejor forma de comprar seguro es comprando informado. Es estar al tanto de lo que estás comprando, tus características y que nadie te meta el dedo en la boca. Muchos me habían escrito y me habían comentado que dieron mi experiencia de cómo me habían salido las botas. Así que aquí está el capítulo. Espero que les haya servido. La verdad es que en mi experiencia son botas muy buenas. Se entregan comodidad y seguridad, que son dos cosas que yo justo estaba buscando a la hora de comprarlas. Buena, bueno. Verán, todo el estilo de veraniego. Amigos, cuídese, pístase. La verdad, equípense. Como que en este verano estoy viendo cada vez a gente más con polera y chón. Y la verdad, no es la mano. Si se cae, vas a quedar todo raspado. Y una vez que estés todo raspado y en el hospital, te aseguro que vas a querer haber invertido esta buena platita en elementos de seguridad. Como unas botas, una buena chaqueta. Si hace calor, una chaqueta de verano. Pero equípate. No solo es subirte a la moto y salir en polerita porque es fresquito y porque es rico en este tiempo. Sí, es agradable el viento. Pero equípate, de verdad. Hoy revisamos todo sobre las botas Gobi LS2. Totalmente recomendada. Y con el sello del tío Hudson. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en unos días más con otro vídeo. Muchas gracias a todos los que están suscritos. Si no, suscríbete. Me ayuda bastante. Equípate lo que más puedas. Rueda seguro. Y te aseguro que vas a tener las mejores rutas. Chau, chau.